Estamos haciendo seguimiento de algunas carnicerías y también estamos trabajando en conjunto con la policía y con la unidad de investigaciones de Gendarmería Nacional. Por suerte muchos de los casos directamente se detectan en ruta y quedan a cargo de gendarmería o de policía y quedan algunas fugas que están llegando a los comercios locales y normalmente nuestros inspectores no encuentran faenas o animales faenados clandestinamente en las carnicerías pero sí a veces se hace ese hallazgo y se decomisa la mercadería y después queda a disposición de la jueza de faltas. ¿Se ha aprovechado la posibilidad de avanzar en el aprovechamiento, valga la redundancia, de estos decomisos que puedan ser utilizados en comedores comunitarios para que mucha gente que hoy la está pasando mal pueda tener acceso a esa carne previo a un control cromatológico y bioquímico, obviamente? Sí, totalmente. Si el animal puede ser garantizado, en este caso por mí que soy el director técnico puedo chequear la red y se comprueba que la red no representa ningún peligro o si se le hace un informe a la jueza diciéndole que si el animal decide ser destruido o incautado directamente del poseedor, estaría la posibilidad de que se done y si la carne no cumple con esos requisitos, que en realidad es la mayoría de las veces porque si lo incautamos es porque hay algo que no está bien la sugerencia nuestra siempre es dárselo a los perros acá en la perrera que bueno, ya conocen la camioneta de bromatología, incluso cuando la ven llegar se ponen contentos Dentro de todo hay un aprovechamiento económico de ello que implica un ahorro de lo que eroga el municipio para mantener la perrera Sí, exactamente. Imaginate que una media red está pesando 100, 150 kilos y ese animal de eso pueden comer unos 300 perros durante un día entonces no solo aprovechar a nivel económico sino respetar a nuestra madre tierra que le cuesta generar cada uno de los animales que llegan toda la comida que se genera en el planeta cuesta mucho en términos ambientales de agua, hidrocarburos, transporte entonces para nosotros cada vez que nos toca tener que tirarlo al relleno sanitario es un dolor en el estómago realmente entonces siempre tratamos de que esa comida si no la va a poder aprovechar un humano que por lo menos va a poder aprovechar animales de granja o la perrera o encontrar la vuelta para que le podamos dar un destino y todo ese esfuerzo ecológico de todas las personas que trabajan en la cadena agroalimentaria no sea en vano ¿Se han hecho más rescates de aves recientemente y no hayan trascendido? No, respecto a mi rol con el nexo de la dirección de fauna simplemente mi foco está puesto en lo que es cóndor no ha habido casos de cóndores si estamos en contacto con el club de observadores de aves estamos trabajando en crear un plan de educación que dure todo el año que sea sostenido en el tiempo estamos armando la temática al respecto y bueno, hemos ya tenido charlas suficientes y se han despejado la suficiente cantidad de dudas como para que en este momento el club de observadores de aves y un subgrupo de rescate que tienen ellos están canalizando la mayoría de los casos que se van dando y un subgrupo de rescate que se van dando